Reforzar las medidas y acciones que garanticen la seguridad en la vía fue la conclusión a la que se llegó en una reunión realizada entre la Universidad de La Paz y la Policía de Carreteras. Oscar Porra, rector de la institución, se ha pronunciado al respecto. Bueno, como hemos visto en estos dos últimos días, pues hemos tenido un plan de contingencia para el horario nocturno. En ese plan de contingencia hemos tenido, pues hemos ido ajustando todas las instalaciones físicas y tecnológicas de la institución para el servicio de todos los estudiantes y en la vía hemos venido siendo acompañados por la Policía Nacional. Adicionalmente, incluso la ruta del Cacao nos ha estado suministrando algunos elementos importantes para poder que la ruta sea segura y que los estudiantes puedan venir con tranquilidad. Tenemos 10 busetas de cosen que suben en el horario en que hemos establecido. Por su parte, el comandante de carretera aseguró que a la fecha no se ha registrado ningún tipo de alteración en la vía. Nosotros lo que le podemos decir a la comunidad estudiantil es que en este tramo Barranca Bermeja-La Lizama o en este exclusivo que es Barranca Bermeja-La Unipaz, la Universidad de La Paz, nosotros tenemos la seguridad garantizada. Llevamos año y medio que no tenemos un hurto en este tramo vial. Inclusive es muy utilizado por los usuarios de las bicicletas porque es un tramo seguro. No hemos tenido hurtos de que hayan robado a alguien una bicicleta. No hemos tenido denuncias de que haya un hurto ni a vehículo, a nada. O sea, este es un tramo que está garantizado a la seguridad y más ahorita con la contingencia que están viviendo los universitarios. Las clases continuarán en el campus universitario. Las rutas de buses estarán disponibles según los horarios ya establecidos para garantizar la movilidad de los estudiantes y docentes mientras dure la situación de anormalidad académica en Barranca Bermeja.